Un estudio en 2018 del Coneval reveló que el 69.5% de la población indígena en México se encuentra en pobreza extrema. Es decir, uno de cada cuatro indígenas carece de recursos en su día a día. Esto a mí no se me hace justo, porque ellos son nuestras raíces, nuestra cultura y la base del país. Hola, soy Anafer, tengo 18 años y soy storyteller en mi campus. Me gusta tomar fotografías, redactar, diseñar, pero sobre todo comunicar todo lo que hay a mi alrededor. Uno de mis más grandes sueños en su momento era crear un perfume propio. Creo que el olor es toda una personalidad y siempre tiene un mensaje o un recuerdo a transmitir. Es por eso mismo que combiné mis habilidades de diseño, mi pasión por la industria del perfume y mis ganas de ayudar a la comunidad indígena para crear un producto nuevo en el mercado. Te presento Tecoe, un perfume de la marca Tlama inspirado a la cultura yaqui de mi región. Tiene un olor amaderado a ocote, un tipo de madera característico de sonora. Cuenta con un grabado de vidrio hecho por artesanos con un diseño totalmente personalizado representando a la comunidad. El 20% de las ganancias serían donadas a asociaciones que apoyen a este sector. La producción de este producto sería eco-friendly, debido a que se manejaría en sobrepedido una vez que se acabe el stock inicial. Se informaría sobre la tribu a través de nuestras redes sociales, así como le daríamos a conocer al cliente el impacto que está haciendo a través de su compra. El diseño del producto por lanzar fue hecho a través de Adobe Illustrator y un prototipo del olor y el envase ya fue realizado. Donde alrededor del 73.6% afirmaron que les gustó el olor y el 76.4% dijeron que comprarían este perfume para apoyar a la comunidad indígena. Es decir, el cliente tendría un producto de calidad, aprendería de la cultura mexicana y apoyaría a este sector económicamente. Tecoe es el primer producto de la marca y se planean sacar dos perfumes por cada comunidad indígena del país. Se produciría en Sonora y sus puntos de venta serían en Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, ya que según Google Trends son las zonas donde hay más mercado. El costo del perfume es de 999 pesos. Se busca escalar de una forma nacional, ya que una vez teniendo una base sólida, podamos impactar internacionalmente. Este proyecto es innovador, debido a que se le está dando una nueva perspectiva a la cultura de nuestro país. Soy una persona persistente y dedicada. Quiero que las cosas cambien y si nadie lo va a hacer, entonces yo seré la primera en tomar la iniciativa. Como dijo Steve Jobs, si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y yo quiero trabajar en mis proyectos para emprender, para construir mi camino y que los demás crezcan junto conmigo. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Tlama, perfumes con una historia que contar.